Felicia y juventud, mira el colegio de Dios, como sueño con ustedes señoras, imagínense. Que vamos a dar la fuerza, que no se le gustará, porque tengo que hacer señora, para ver si se enamorará. Desde veinte años. Último coro. A ver las margaritas arriba. Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy el amor. ¿Dónde está la gente que cree en el cambio? Sí. Como sueño con ustedes señoras, imagínense. Que vamos a dar la fuerza, más allá de usted. Lo que te tocas, déjense llorar, para ver si se va. Desde veinte años. Último coro. Quiero que te tocas, para ver si se te pasa. Ya. 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 Gracias por ver el video.